Música Belleza en esplendores tu inocencia Y fuente cristalina tu candor Amanecer de nuevos resplandores Infancia que ya anuncia el nuevo sol Rosal brotando futuras promesas Fuente que emana alegre resplandor Pequeño ruiseñor siempre cantando El himno de la paz y del amor Música Ojos que son luceros sonriendo Labios que son sonrisas de bondad Manos que son palomas que van dando Caricias de ternura y de amistad Tu corazón es un jardín de flores Color roja escarlata, limpio amor Fragancia que se esparce como nube Portadora de lluvia en bendición Reloj que va marcando en alegría El ritmo de la más bella canción Segundos en acordes de armonía Invitando a la paz con ilusión Creciendo en esperanza día a día Capullo que ya muestra su color Al punto llegará la primavera Y en rosa nos dará ya su esplendor Más siempre conservando la inocencia En el cáliz sagrado de su flor Su bello, dulce y limpio corazón En el cáliz sagrado de su flor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.